Mi mundo, tu historia. Llegaste a FG Belandia. Bienvenido. Se dice fácil. Pero gracias por seis años, hay toda una vida de esfuerzo y sacrificio. Toda una vida de trabajo. Gracias. Gracias por estos seis años llenos de emoción y de energía. Porque gracias a ti, año y año, hemos hecho vibrar el auditorio hasta sus hiembros. Y esta noche, esta noche no será la excepción. Presentándote nuestro nuevo show, Tequila Dome. Un tributo a Jalisco y todas esas bandas que nos hicieron soñar con canciones que se quedaron para siempre en nuestro corazón. Tequila Dome. Nosotros somos La Inolvidable Tengo Agua de la llave ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Sinco, hermanos! ¡Buenas noches! ¡Dengan a sus nubes arriba! ¡A la pala! ¡Queremos escuchar! ¡Arriba, trabajos, mujeres, esta noche! ¡Aquí hay que hacer esto, no? ¡Se pasa arriba, profesores! ¡Arriba, se vas, profesores! ¡Buenas noches! ¡Felicidades! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Esta noche! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Convención! Buenas noches damas y caballeros, que esta noche les presentamos nuestro tema, tequila doble, y este es el primer momento tequila doble de la noche, saludando a nuestros amigos y llamando a machos, que no pudieron estar presentes en diferentes motivos, pero aquí están con nosotros el alma y corazón, Julio, y vamos a apoyar con eso, arriba de las maritas en todo el mundo, ¡hámonos dice! ¡Viva, aviva, aviva, aviva! ¡Viva, aviva! ¡Viva, aviva, aviva! ¡Viva, aviva, aviva! ¡Viva, aviva, aviva! ¡Viva, aviva! ¡Viva, aviva! ¡Viva, aviva! ¡Viva, aviva! A la mujer, un punto de brillo, un secreto de la venta, yo vi una mujer, yo vi una mujer, yo vi una mujer, yo vi una mujer, yo vi una mujer. A la mujer, un punto de brillo, un secreto de la venta, yo vi una mujer, 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 ¡Arriba Juana de la Cámara! Me he invitado a una fiesta en casa de Casimira Y luego ya estaba adentro que volcó y ella venía Y luego ya estaba adentro que me mira Casimira Casimira, esa sella será que yo levitara Casimira, esa sella será que yo levitara Navidad toda la noche y tarde de mañana Navidad toda la noche y tarde de madrugada Navidad toda la noche y tarde de madrugada Amén ¡Arriba Juana de la Cámara de la Cámara! ¡Gracias! 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 en sus manos siempre de sus pecados me voy a hacer no sé que me pierda en la noche en el mar en sus hijos en el bosque en sus ojos en sus ojos en sus ojos su maldito veneno que viene a casa de esos pecados y no te viene en sus hijos 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 El amor de fe en el cielo y la incidencia, el fuego de la verdad. El sangre cuando bellezas y recobes el valor, siempre me llevas al cielo cuando hacemos el amor. No eres un recono, así que cuando no me permites, mi vida en dolor y en miedo, no me permites. Saber si tú eres tú, simplemente pido yo Saber si tú eres mi amigo De gloria y de amor Que puede quitarme el sueño Ya pienso nada más, nada más, nada más Y de final, a cada uno de los que yo Que tú tienes miedo a cambiar Dime quién eres tú, dime cuál eres tú Dime cuánto menos, si en ti puedo yo confiar Ya pienso nada más, nada más, nada más Y de final, a cada uno de los que yo Dime quién vas a dar Dime quién eres tú, dime cuál eres tú Dime quién eres tú, dime la novela Si en ti puedo yo confiar Y caí unido Dime quién eres tú, dime cuál eres tú Dime quién eres tú, dime cuál eres tú Dime quién eres tú, dime cuál eres tú